Parece que está curado de estas sensaciones de inseguridad, ¿no? Pero no es un hecho aislado el que de pronto pierda la capacidad como local, se ponga nervioso, si le ponen un gol enfrente, que pueda dudar. Sin embargo, lo dije ahorita en SportsCenter, creo que ese es parte del éxito de Anselmi. Creo que este Cruz Azul está curado de espanto. Eso no quiere decir... No, pero tú en SportsCenter te adelantaste. No, no, no. Tú ya lo...